Ya, a ver, de los dos archivos que usted me envió, ya hemos cargado aquí en la máquina Fútbol 70 AR en el archivo HLI y asimismo la cadena Fútbol 70 AR en el archivo de la columna de la derecha Para ya trabajar con esto vamos a trabajo conjunto y le presionamos el 1 Y queda grabado ya con esa opción, con ese archivo ya listo para trabajar Correcto, correcto Ok Ahora le damos tejer Tejer Sí, pero falta bajarle aquí Ahí tiene que estar, ahí sí, ahí sí, ese es el sonido cuando ya está listo Ya aparece en el panel Fútbol 10 A ver, sí, no, pero aquí no te aparece, hay que cargarlo esto de aquí Aquí sale Fútbol 10 y Fútbol 10K Este día lo cambiamos todo Entonces No sale el... Aquí, ya le voy a enviar una foto Hay que cambiarlo en información, Carmen Aquí entonces me voy a... Ah Retrocede la foto ahí en la foto Sí, aquí ya lo visualizo Tengo que escoger En el flore, en el 1 Están los dos archivos que queremos Pero ahorita está indicando el número 2 Claro, eso, eso le iba a decir para... Para hacer ya una media ya... Ya como debe quedar, ¿no? Le voy haciendo despacio con el amarillo para que... De ahí la corto, ¿no? Como ya hemos visto que la media estaba trabajando con un giga hilo sin haberlo endebrado Vamos a cortarla porque estamos teniendo el cuerpo Entonces, con la letra C Nos sale en el menú Reiniciar la media Y liberamos En el... Ok, el verde Listo Ya le hicimos este, ¿no? Mira, ya he subido este de aquí Que es el que hay que ennebrar Y de ahí Ya cortas la media Ahí cortamos la media Y hemos... Hemos... Ahí sí, ya está Hemos ennebrado el hilo que estaba pendiente A ver, Carmita Un ratito, Carmita Ya, ahí Ahí sí Este lo sacó, ¿verdad? Ya Ahora Ahí la media Mira, aquí tengo que grabar Esto es uno que llega a un decreto Sí, es uno que me llega a un decreto Sí, es uno que me llega a un decreto Que estos dos Donde va la letra Y el 3 y el 4, ¿no? Estos se mueven así como a diferentes Uno más arriba Y uno más abajo ¿Qué es lo que me ha roto? ¿Qué es lo que me ha roto? ¿Qué es lo que me ha roto? Sí, ya está ¿Qué es lo que me ha roto? Ahí ya salió el cora Está trabajando en la planta Está trabajando en la planta El hilo Espérate, espérate, espérate No Este hilo se arrancó ¿Qué es el nombre del pie? Bien Este bordillo de color azul Es que hay que cambiarlo Para que no se vea Bueno, que eso va por dentro Bueno, ahí continúa el elástico Y la letra Sin ningún problema El tejido se ve bien Ya continuamos con el cuerpo de la media Aquí son unas franjas rojas Las letras de color azul Aquí se había arrancado un hilo blanco Sí, se ve un poquito fino Porque se había Estaba trabajando Y acá Va el elástico Hacele así Y acá Y aquí termina Empieza el talón Talón Y esta rayita de aquí Es porque estaba trabajando Con Solamente El Likra Y de ahí cambiamos El 7 El 6 Lo pasamos al 7 Que es el pie Y se ve bien Todo el tejido Se ve muy bien Y aquí queda lo último salió así Pero no sé Es porque le abrimos En la punta Ya, es